Mando un beso y un abrazo a todos los chicos y chicas de Ucil TV que nos están viendo y los invito a que vengan al Teatro de la Plaza del Arcomar a ver otras ciudades del desierto. Es una obra fantástica, estamos seguros que la van a pasar increíble y es una corta temporada solo por el verano. Desde este 29, todos los jueves, viernes, sábados, domingos, lunes y martes a las 8 de la noche, menos los domingos que las funciones a las 7. Así que corren a Teleticket, de Bonimetro a comprar sus entradas o a la boletería del teatro y espero que la pasen genial, los esperamos.